hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y bueno pues hoy tenemos otro tutorial de marketing digital hacia la búsqueda en youtube o hacia el crecimiento en youtube y bueno pues hoy te tengo esta súper página que se llama trends punto google punto es que nos va a permitir explorar pues los temas de tendencias en búsqueda que es lo que la gente busca que lo que la gente quiere y esto con qué fin bueno pues de que tú crees contenido para que la gente vea tus vídeos en este caso bueno las tendencias actuales por ejemplo en el buscador estamos viendo que estos son los temas que ahorita están aquí por ejemplo el día del maestro pues es el que está en su apogeo en el día de hoy por ejemplo las tendencias en méxico tenemos el sismo el eclipse solar poco huracán irma elecciones en el estado de méxico ok y bueno pues tenemos por acá en programas de televisión estos son los que los que están dando a todo lo que da y el interés global pues es sobre pokemon en los diferentes países ok aquí podemos explorar temas supongamos que nuestro canal se dedica a crear por ejemplo yo creo contenido de computación ok computación y sistemas o salud podemos también entretenimiento etcétera y bueno pues vamos a checar qué es lo que la gente está buscando en ese término entonces en google trends vas a poder revisar analizar qué es lo que está sucediendo y con esta herramienta pues tú vas a poder comparar checar analizar y hacer ese contenido qué es lo que está buscando la gente qué es lo que busca qué es qué es lo que más está citado por ejemplo ese contenido de web en el vídeo por ejemplo el vídeo informático incluye que el vídeo informático y el vídeo informático es un tema muy buscado ok y bueno pues por acá y tenemos diferentes temas ok y bueno por ejemplo busque de la web ahora busquen en youtube por ejemplo el que es el que nos interesa aquí podemos colocar en el último en los últimos 30 días que bueno es un mes cuál es lo que más busca la gente a lo largo del tiempo aquí te está diciendo que bueno las los países son las regiones que más buscan por aquí están ok y bueno acá bajito vamos a poder checar los temas ok y bueno pues aquí clases de computación ingeniería en computación en lo que más está las consultas relacionadas ok supongamos que quieres comparar por ejemplo el término de búsqueda como hacer ahí están ok ahí podemos checar que bueno pues es media la búsqueda ok dice que no no existe ok y bueno pues vamos a por ejemplo aquí lo podemos quitar vale entonces bueno pues es la verdad es que esta es una herramienta muy muy buena para que pues tú puedas ver los temas que están en apogeo y puedes hacer vídeos puedas hacer algún tipo de tema relacionado con lo que estamos haciendo por ejemplo aquí las tendencias en búsqueda yo soy mexicana méxico 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 tú seleccionas tu país ok me 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 aquí estamos méxico ok y bueno pues aquí te va diciendo qué onda con los temas cuáles cuál es lo que está causando más más tendencia en búsquedas aquí puedes cargar más más temas y te lo va mostrando por día que es lo que se está generando más aquí en google trends y bueno pues también puedes iniciar sesión para que bueno vayas guardando tus configuraciones y demás bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra em y bueno pues nos vemos en otro vídeo más chau chau chau